Hola chicos, bienvenidos. Comenzamos la lectura diaria y vamos a ver qué energía es la que aparece. La carta de la cruz. La carta de la cruz habla de una situación pesada donde hay que ser astutos, hay que jugar con astucia en este día. Yo siento que para muchos ese tema de la cruz, de la situación pesada que tenéis, viene por alguna situación que no sabéis que está oculta. Bien, yo siento que hay que tener cuidado en este día con alguien. Alguien que te puede traer consecuencias, es darle cierta información, porque es una persona que digamos no va por delante, no va de frente, tiene máscaras. La cruz, la situación pesada, yo siento que es una situación que tú tienes donde tú sientes como si tuvieras alguien en tu contra, alguien mandándote algún tipo de energía negativa. Es una situación donde tú sientes, jolín, es que eso no me sale bien o aquello no me sale bien. Vale, ya se están aproximando cambios sobre esa situación, porque vienen en lecturas pasadas dos días atrás avisándonos de cambios. Pero yo siento que, fíjate, que hoy puede ser incluso el cambio más fuerte, porque evidentemente aquí nos están hablando de que hay un enemigo en la sombra. Y está en la sombra porque juega con astucia, porque esta persona no quiere que tú sepas que es tu enemiga. Por eso te miente, por eso te engaña, porque es una persona que, bueno, de una forma u otra te está poniendo una cara que no es la auténtica, no es la verdadera. Ok, pues vamos a ver un poquito más sobre esto. Vamos a ver, por favor. Sí, el libro, sabéis que habla de algún secreto, algo oculto, también similar a la luna, ¿no? Vale. Yo siento que tú te vas a dar cuenta hoy. Sí. Yo siento que tú tenías muchos dilemas en tu vida. Tú tenías grandes dilemas. Es más, tenías caminos bloqueados. Que no sabías por qué. Y a pesar de que sí están viniendo cambios, yo siento que esto era lo último que a ti te faltaba por saber. Que había una persona que no quería que las cosas te salieran bien, cuando te estaba demostrando todo lo contrario. Ok. Entonces, es como una respuesta, ¿no? Es como tener una clave muy importante de, oye, esta puede ser la persona que yo tenía en mi contra, que yo sentía una energía de esta persona. Tal vez es una persona más o menos cercana a ti. O ha sido más o menos cercana a ti. Nos hablan de relaciones afectivas, ¿ok? Relaciones afectivas pueden ser tanto amigos, familia... Mira. Yo siento que a partir de aquí, de verdad, es cuando a ti te va a cambiar ya todo. Absolutamente todo. Ok. A ti te venían pasando cosas, te diría, surrealistas. Yo digo eso mucho como cuando pasan cosas que dices, no le encuentro sentido a esto. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza esto que pasa, ¿no? Es como algo tan sumamente surrealista, que no sabes ni por dónde cogerlo. Pues sí, te venían pasando cosas extrañas. Vamos a dejarlo ahí. Extrañas. Para que todos lo entiendáis, ¿no? Bueno, vamos a ver sobre esa energía, ¿no? Muy curiosa. Vamos a ver. Ok. ¿Quién es esa persona? Esta persona, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Bueno, esta persona estaba en la sombra, como os digo, llevaba máscaras. Bien. Yo siento que estaba como a tu espalda, ¿no? Esa persona. También siento que estaba como muy pendiente de ti, esa persona. Muy pendiente en el sentido de que o te miraba mucho o preguntaba mucho por ti o quería sacar información de ti. A lo mejor la sacaba de terceras personas, puede ser. Y claro, como la gente no sabía a lo mejor su estrategia, ¿no? Pues, le contaba cosas de ti. Carta del colgado. Mira, yo no doy signos nunca en estas lecturas, lo sabéis, ¿no? Porque son lecturas así más espirituales y demás, pero esta vez los voy a dar. Signo de Piscis. Signo de Aries. A ver, esa persona tenía relación contigo laboral. Pero aparte de relación laboral, sigo sin descartar que sea una persona cercana a ti. Muchas veces tenemos familiares que trabajan en lo mismo que nosotros. A ver, es que cuando yo digo relación laboral, no significa que tú trabajes con esa persona o hayas trabajado mano a mano con esa persona. No, relación laboral significa que si tú, yo qué sé, trabajas de mecánico, por ejemplo, esa persona también es mecánico, ¿vale? Para poneros un ejemplo. Entonces, yo siento que esa persona trabaja en lo mismo que tú, por lo cual hay una relación laboral pero también afectiva. Mira, se han caído ahora mismo, pero es que se han quedado todas invertidas, ¿eh? Signo de Aries, aquí de cabeza. Esta carta habla de suerte, ¿no? También, no solo de situaciones inesperadas y de karma, sino también de suerte. Y el caballo de bastos. Esa persona te dicen, bueno, te corroboran el signo Aries otra vez y te dicen que puede ser una persona que esté lejos. O bien, que viva en otro lugar. O bien, que... Espérate, que me he quedado pisada por una cosa. Que ahora te voy a decir. ¿Vale? Porque estoy viendo una cosa así de pronto lo he visto y me he quedado un poco pisada. ¿Vale? Bueno, que esa persona viva en otro lugar, ¿ok? Diferente al tuyo, o sea, otro pueblo, otra ciudad, que haya distancia de kilómetros. Bien. Esa persona, lo que he visto, no le va bien. Quizá tú no lo sabes, pero no le va bien. Está teniendo como muy, pero que muy mala suerte en algo. Si vive en otro lugar, puede ser incluso que no le esté yendo bien en ese lugar. Para nada. Esa persona a lo mejor, yo que sé, trabaja en otro lugar, ¿no? Por lo cual se tuvo que ir para allá, desplazar para allá. Pero siento que se va a mudar. Sí, se va a mudar de ciudad o de pueblo o algo así. ¿Vale? Ok, se ha caído esta carta. Signo Virgo. A ver qué más aparece. La Suma Sacerdotisa. Signo de cáncer. Mira, es una persona con muchas, muchas heridas emocionales. Muchas. Y también es una persona con muchos bloqueos mentales. Yo siento una persona como muy, como te diría, como muy negativa pensando. Sí, es como una persona que siempre piensa en negativo o habla en negativo, algo así. ¿Ok? Esa persona no le va bien, ya te digo, no le está yendo bien, puede ser que tenga que mudarse y demás. Y es una persona que no le va bien económicamente y es una persona que no le va bien económicamente y laboralmente. Sobre todo veo eso. ¿Bien? Quizá, 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 quizá económicamente, quizá, quizá se le va bien en el trabajo pero tiene alguna deuda o tiene algo que le ha venido económico que no puede afrontar. ok, yo te estoy dando detalles para que cada uno sepáis quién es la persona yo no voy a decir es tal, es cual porque sois muchos, pero yo os doy características, que es lo más importante vamos a ver qué más sale por aquí justicia, signo, libra uy, se le cae la máscara a esta persona sagitario ¿cómo tú te vas a dar cuenta? ahora viene lo bueno tú te vas a dar cuenta porque esa persona es como que va a comentar algo o tú te vas a enterar de algo que ha comentado esa persona y tú vas a decir ¿cómo lo sabe? sí, te explico imagínate que tú escuchas una conversación o que alguien te dice ah, pues mira, tal persona me dijo esto que tú estabas haciendo esto haciendo lo otro, tal y es algo que tú no le has contado y tú vas a decir guau, ¿cómo lo sabe? ahí es cuando tú te vas a dar cuenta que esta persona está excesivamente pendiente de ti que lleva tu vida mejor que tú que lleva tu vida al dedillo vamos claro cuando tú veas esto escuches esto vas a decir mira, el minuto 1313 ostras es que me encanta esto minuto 1313 ahora mismo, ¿eh? cuando acabo de decir eso cuando tú escuches esto vas a decir ¿cómo sabe eso de mí? si yo no se lo he contado ahí es cuando tú vas a ver esa persona pregunta por ti porque yo siento que es una persona que ha sido eh ha llegado a ti pero ya no lo es o sea me refiero que a lo mejor soy familia, ¿no? pero como que tú ya y esa persona algo te pasó con esa persona que le diste de lado por lo cual hay cosas que no debería de saber ok vamos a ver qué más sale está interesante esto bueno a ver ahora mismo me aparecen tres iniciales J F y la letra K K de Kilo J F y K si a alguien le resuenan pues ya está para ti son la carta del sol en posición trasera eh guau pues puede ser que esa persona si te haya ocultado cosas ¿no? realmente te está ocultando cositas ¿vale? pero bueno eso es normal ¿no? con lo que estamos viendo vale se ha quedado después de sacar todas las cartas se ha quedado la carta de la luna signo pisi de nuevo y posiblemente cáncer bien si esta persona a ver yo siento que habla de ti que habla no contigo sino de ti vale a tu espalda ¿no? y es una persona que yo siento como que cuando ha contado algo así de ti o que se ha enterado de algo de ti que te iba bien a ti o esa persona creía que te iba bien ¿vale? porque a lo mejor no te ha ido bien pero bueno esa persona ha entendido que sí no se ha alegrado o sea es como que lo ha dicho lo ha dicho pero ha sido una forma un tanto extraña ¿no? bueno con todo esto lo que nos queda claro clarísimo es que esta persona tú vas a ver claramente la intención de esta persona y es como que te va a encender esa bombillita a ti para decir guau y si es esta persona la que a mí me está mandando esta energía ¿vale? pero también hay algo hay algo oculto hay algo oculto que a ti te van a hacer saber o sea es como que tú te vas a enterar de algo que esa persona ha dicho de ti pero es mentira por ejemplo ha hablado mal de ti o ha contado ahora mismo me dicen o ha contado algo que ocurrió pero lo ha contado al revés lo ha contado a la inversa lo ha contado favoreciéndose esa persona exacto por ahí va más o menos todo esto eso es lo que me dicen así en la canalización aparte de las letras que os dije j las repito f y k de kilo es que se entiende a no es a es k de kilo bueno pues yo siento que esto va a ser ya como un poco ya tu cambio ¿no? porque tú te despojas de esa energía evidentemente te despojarás de esa energía claro que sí bien pues vamos a sacar la última cartita carta mensaje final vamos a ver qué aparece la hermandad de la rosa belleza devoción la sacerdotisa la mística y la maestra tú tienes altos dones en lo que tú te has dedicado o en lo que tú te dedicas tú tienes altos dones esa persona envidia tu luz envidia tus dones tú sigue adelante con tu trabajo ¿vale? porque realmente yo siento como que esa persona ya te dije que puede ser que haya trabajado lo mismo o trabaje lo mismo y entonces como que ha querido tal vez destacar sobre ti o igualarse contigo al menos pero no es como que no puede no ha podido no puede así que bueno chicos pues aquí os dejo con la lectura espero que paséis buen fin de semana esta tarde no puedo subir horóscopos ¿vale? ya lo dije ni mañana y pasado no puedo subir la predicción diaria ¿vale? pues no voy a estar así que que paséis todos muy pero que muy buen fin de semana de todas formas yo he dejado de toda esta semana horóscopos ¿vale? que estoy subiendo ahora como dije que iba a hacer de lunes a jueves ¿bien? a no ser que haya algún día que no pueda pues todos los días que pueda seis horóscopos diarios ¿bien? así que chicos lo dicho que paséis muy buen fin de semana para todos nos vemos el lunes ¡chao!